¡Vamos a hablar de Jadon Sancho y de varias noticias más del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid donde tenemos opiniones de futbolistas del Madrid sobre el horario del Clásico, unas cositas de Jadon Sancho y algo más, pero empiezo directamente con las novedades del entrenamiento de hoy. Tercera sesión de la semana, mañana tendrán otra y ya el fin de semana libre y a partir del lunes pues gradualmente se empezarán a reincorporar los futbolistas que están con sus respectivas selecciones. La buena noticia es que Marcelo ya ha completado hoy una parte de la sesión de entrenamiento con el resto de sus compañeros. Mañana probablemente si todo sigue normal también lo haga y ya se incorpore con total normalidad a partir de la semana siguiente estando disponible para los partidos que se le vienen al Real Madrid. El Nacho ha trabajado en solitario y también ha trabajado en solitario fuera en el césped Luka Jovi que parece pues que todavía está recuperándose un poco de esos problemillas que le impidieron estar en la última jornada del Campeonato Nacional de Liga contra el Eibar. Uno de los que está es Karim Benzema, que no está con su selección pese a su gran momento y por eso precisamente han preguntado a Rafael Varane sobre su compañero en el Real Madrid pero no en la selección. Bueno pues ahí teníais el tema de Varane y ahora me quería meter un poquito con unas palabras que ha dicho, unas declaraciones de Thibaut Courtois que ha repasado un poco pues este inicio de la temporada. Respecto a las críticas ha dicho que No dudo de mis cualidades, soy uno de los mejores porteros del mundo y por eso a veces me critican. Estoy mostrando un buen nivel, está siendo un buen comienzo de temporada y tengo que continuar así. Frente al Bruja recibí dos goles extraños. El hecho de que fuese cambiado al descanso por una enfermedad provocó un tornado mediático pero como he dicho antes mantuve la calma. Zidane me dijo que continuara, que me mantuviera concentrado. Siempre ha mantenido la confianza en mí. Bueno pues esas eran las palabras de Courtois, creo que tiene razón en todo pero bueno que deje de repetir ya lo de que es de los mejores porteros del mundo porque ya lo sabemos o al menos muchos sabemos que es de los mejores porteros del mundo pero no hace falta que lo repita en cada declaración. Aunque sí que es cierto que Courtois es alguien que habla mucho con los medios que dice lo que piensa y eso pues bueno es de agradecer que se pare a hablar tanto con los medios. Aunque también por ejemplo el día del Mallorca cuando mató a Odriozola no me gustó nada y ya lo critiqué severamente en aquel vídeo. Y ahora me quiero meter un poco a las reacciones que hay de algunos futbolistas del Real Madrid sobre el infame horario del Clásico en el que el Real Madrid va a tener 29 horas menos de descanso que el FC Barcelona. Aquí hay algunos de estos que bueno, de estos que están tan manipulados que todavía se creen que el Barcelona es la víctima de la Liga, de la Federación, de los árbitros y de todo que decían que en el anterior Clásico el Barça hubiera tenido menos descanso. Ya, pero es que aquí hay una cosa importante y es que la anterior vez venían de Champions League. O sea, los horarios de la Champions no los pone la misma persona que luego te hace jugar en fin de semana el Clásico. Más allá de que ahí tenían más días de descanso, aquí hay un tema importante, vamos, de que es que en la Champions tienen que jugar sí o sí separados por una cuestión de televisión. Aquí hay un tema que es que sabiendo que el Clásico era esa hora, aquí la Liga ha decidido ponerle al Real Madrid en el último horario del domingo cuando no había esa obligación que sí que había en la Champions League. Pero bueno, hay que explicar cosas para gente muy cortita. A veces hay que explicársela y lo que ha dicho Sergio Ramos hoy en una rueda de prensa con la selección española es que son los únicos perjudicados y que hay margen todavía para cambiarlo. Bueno, si Sergio Ramos se piensa que lo van a cambiar es que vive en otro planeta completamente diferente al nuestro. Y aquí quería comentar una cosa que detecto en las redes sociales, que hay mucha gente, muchos madridistas que se sienten completamente luchando con palos contra molinos o como sea la expresión esa porque demandan una acción del club o un comunicado del club o una respuesta contundente del club ante esta auténtica cacicada que ha tocado vivir en torno a los horarios del Clásico. A mí probablemente también el cuerpo me pida que el Real Madrid saliera como salía Mourinho con autoridad, con tajancia, con datos a denunciar esto que está ocurriendo porque evidentemente es una tras otra, es una tras otra y aquí nadie del Real Madrid sale. El Real Madrid lo que ha elegido es la parte de la guerra política, de asociarse con la Federación Española de Fútbol esperando que de todas estas batallas que hay entre la Liga y la patronal digamos, o sea entre la Liga y la Federación pues salga victoriosa la Federación, se cambien ciertas cosas y bueno eso a largo plazo y políticamente es lo que espera el Madrid pero es evidente que hasta que no hay ciertas cosas sigan en manos de la Liga, de ciertas situaciones, pues bueno tocará tragar y tocará ver como el club aparentemente al menos, al menos de puertas hacia afuera pues además de puta pone la cama. Y quería leeros ahora unas declaraciones en rueda de prensa de Tite hablando sobre Rodrigo Góez el futbolista pues al que ha dado la alternativa de llevar a la selección. He conversado con Rodrigo y le dije que tenía que estar muy orgulloso de su comportamiento, estar orgulloso de su personalidad y actitud, que diera a sus padres la enhorabuena por la educación que le dieron. Le dije a Rodrigo que él es un ejemplo para todos los jóvenes que sueñan en un día estar en su lugar y yo no lo conocía, nos conocimos esta semana, pero no hacía falta conocerle porque lo que vi ante la Galatasaray ya fue suficiente. Cuando marcó fue directamente a abrazar a Benzema, quien le dio la asistencia para el gol. Yo vi que cuando él marcó el tercer gol y sabía que todas las cámaras le estaban apuntando hacia él, no miró a las cámaras, cogió la pelota, la besó y celebró de forma discreta. Rodrigo así se ha convertido en un ejemplo positivo para una serie de muchachos. El fútbol así es un agente transformador, tanto para lo bueno como para lo malo. Rodrigo tiene que estar orgulloso de eso. Según iba leyendo las declaraciones, no sé por qué me estaba viniendo a la cabeza Neymar como la antítesis de todo esto, pero bueno, pues lo que pensamos muchos de Rodrigo, lo ha dicho el seleccionador de Brasil, alguien que lleva pues años y décadas en el fútbol, se transpira esta naturalidad, esta humildad, este saber estar de Rodrigo y es algo que seguramente sí se mantiene en estos términos, que no tengo nada en qué pensar de que vaya a salirse de estos valores que le han inculcado, pues todo será mucho más fácil respecto a su carrera. Y voy a acabar el vídeo hablando un poco de Jadon Sancho. Se está viendo muchas noticias ahora, siempre es típico en los parones esto, que haya rumores, que haya mucha historia, se están diciendo varias cosas. Una en el Daily Mail, que no es una fuente muy fiable, pero quería aprovechar que se está hablando de Sancho para ofreceros mi visión. Se está diciendo en ese periódico que el United, que el Liverpool y que el PSG estarían detrás de este futbolista para este verano y también se añade que el United pues le querría hacer un contrato absolutamente mareante. Aquí el tema es que es realmente interesante. Bueno, es evidente que este es uno de los mejores jugadores nacidos a partir del año 2000. Es un jugador con una capacidad tremenda para producir goles. Bien sea anotándolos él o bien sea mediante las asistencias. Este año, que ha tenido algún problemilla con las lesiones y que bueno, pues está ahí, ahí, lleva ya cuatro goles y ocho asistencias. Es un gran generador de juego, alguien vertical, alguien que bueno, en fin, tiene todas las características para ser un extremo dominante, si es que no lo es ya. Y aquí hay un tema interesante. Acaba contrato en el año 2022. Y esto no es como el PSG y Mbappé, por ejemplo, en el sentido de que el Dortmund, cuando se llega a los precios y a los estándares que ellos ponen, es un club vendedor. Y no creo que pase más del verano de 2020 este chico en el Borussia Dortmund, porque luego ya entrando en último año de contrato, podría ser más barato. Lo que menos se puede es arriesgar a llegar a enero y que de 2022 hablamos, o sea, todavía queda. Pero yo creo que va a salir este verano y que va a haber ofertas realmente grandes por él, que saldrá en torno a 130, 140 millones de euros. Y esto, bueno, el Dortmund es que lo ha hecho con siempre, con todos, vamos, con Hummels, por ejemplo, con Mario Götze, Lewandowski, sí que se les fue gratis. No creo que eso vuelva a ocurrir en la historia del Borussia, con Dembélé más recientemente. Así que vamos, no tengo ninguna duda, bueno, no tengo ninguna duda. Creo fervientemente que este futbolista sí que va a estar en el mercado este verano, que sí, que va a haber una gran subasta por él y que vamos a ver si el Real Madrid se mete en ella o no. Aquí hay un tema muy interesante y es que, bueno, el Real Madrid parece que sí que lo quiso contratar a este futbolista cuando salió precisamente por muy poco dinero, por 10 millones o así, del Dortmund, o sea, del City al Dortmund, pero ahora, claro, cambia mucho la película. No creo, no lo sé, pero no creo que el Real Madrid, bueno, hay que ver cómo evoluciona la temporada, cómo se desarrolla Rodrigo, la posibilidad del tema Mbappé, aunque en este verano yo sí que lo veo completamente descartado, pero no sé si el Real Madrid se la jugaría a poner 130 millones ahora por Jadon Sánchez, o sea, lo veáis 50-50. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de noticias del Real Madrid. Te recuerdo que he estrenado hoy una sección que se llama El Comparador de Leyendas y he comparado a Raúl y a Villa, como ya os dije ayer que iba a hacer, porque algunos me están poniendo que si es una copia del chiringuito, Dios me libre de copiar al chiringuito a ver si algún día voy a venir aquí vestido de bruja o de nadador, como hace el bufón de turno, o sea, no, no, Dios me libre, dije que iba a hacer el vídeo y lo he hecho hoy. Esa gente también tiene derecho a tener alguna idea buena, ¿no? Aparte de salir vestido de bruja y de las cosas que hacen, pues hombre, a algunas se les tiene que ocurrir buena y coincidir con gente brillante, así que nada, déjame algo en los comentarios de lo que hemos hablado, del tema del oro y del clásico, Jadon Sancho, las palabras de Rodrigo, lo de Courtois, mucho a comentar, me parece que queda de sí el vídeo. Suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.